Contentos porque el Ministerio justamente tiene una intervención directa en el área de lo que son las políticas tradicionalistas, acompañando y articulando, sabiendo la reivindicación de las costumbres y el acompañamiento a esta actividad, que justamente nos permite acompañar a las familias, acompañando también a los que han quedado clasificados. Y lo importante de este campeonato es reivindicar en esta oportunidad que se ha diversificado, lo que es muy importante, porque nosotros pretendemos justamente llegar a todas las regiones con nuestras articulaciones y en esta oportunidad. Son 10 fechas que se pasaron ya este año y en cada una de las localidades pudimos articular con cada centro criollo, con cada municipio y por supuesto con cada una de las tropillas y los jinetes que participan en este tipo de campeonatos y ahora expectantes a ver cómo Río Negro nos representa. Alegría, lo único fue alegría y contento a saber que cumplí un sueño. Era un sueño que quería cumplir y hoy se dio, así que ya estamos. Ranqué a los 16 años y empecé en el campo nomás, probando y esas cosas y una vez me sacaron a una jinetía y me fue bien, así que de ahí seguí. Y ahora este es el tercer campeonato que hago, el primero queda afuera en la segunda fecha y el tercero que es subcampeón, es el segundo. Y ahora este ya se me dio ya. Creo que va a ser distinto, va a cambiar mucho con el tema de acá los caballos, todo cambia. Pero bueno, hay que ir firme nomás, con fe. No, 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 no.